A ver, a ver, os quiero comentar que mi teoría de la pérdida del Titanic, ¿eh? Que realmente lo de la historia del Titanic en sí es solo un ejemplo. La verdadera película va de cómo esa señora narra tan bien, narra increíble. Hay que dar testimonio de que esa señora narra como el puto Steven Spielberg. Es flipante como narra y, vamos, mejor poner una cámara delante y eso, y mortalizarlo porque es flipante. Como narra una puta vieja que nadie sabe de dónde salió, pero tiene una habilidad narrativa flipante. ¿Eh? Yo creo que va de eso. Fuera coñas ya, ¿eh? El 24, 25 y 26 de marzo voy a estar en la CometCon de Oviedo dando una charla y haciendo diferentes actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!